Un funcionario que decide de acuerdo a los intereses políticos socava y destruye la confianza en las instituciones sobre las cuales se sostiene la democracia. El precandidato Sergio Fajardo se pronunció sobre el fallo de la Contraloría por el caso de Hidroituango e hizo duras críticas al Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba. Carlos Felipe Córdoba no es un Contralor, es una ficha política. Fue la mano derecha de Germán Vargas en las pasadas elecciones y tiene el apoyo de su paisano de Pereira, César Gaviria Trujillo. Su obediencia ya fue puesta a prueba en 2017 cuando, siendo auditor, presentó informes falsos e ilegales sin tener competencia alguna, pretendiendo demostrar que en la gobernación había puesto la pauta a mi servicio y pagado favores a donantes de mis campañas con contratos. Todo se le derrumbó y el señor Córdoba nunca respondió por sus calumnias. El exgobernador de Antioquia dijo que busca con pruebas mostrar el descaro y acomodo en el proceso en la Contraloría en su contra, recalcando que necesitaban culparlo de cara a las elecciones presidenciales que se avecinan en 2022. A pesar de todos mis intentos por mantener este proceso en el campo legal, ha sido el propio Contralor quien se ha encargado de llevarlo al terreno político. Sería necio no verlo. Hace unos meses, la periodista María Jimena Duzán me confirmó que desde 2016 existe un ataque coordinado, planeado. Me dijo, entre comillas, a Fajardo lo quieren joder y está asociado con el cartel de la toga. El miembro de la coalición Centro Esperanza afirmó que seguirá con su campaña presidencial y que llevará su disputa con el Contralor al ámbito internacional de la CIDH. La decisión de la Contraloría no me inhabilita. De una u otra manera, ahora los jueces tienen que revisar las manifiestas, ilegalidades e inconsistencias. Se acabó el tiempo de las sillas. Hoy le corresponde a los jueces. Fajardo es investigado por un contrato cuando era gobernador de Antioquia, el cual se firmó con aparentes irregularidades porque la deuda que se asumió fue en dólares y no en pesos. Y el ente acusador señala que no hubo un seguro que lo protegiera frente a la volatilidad del dólar. ¿Qué opina de este caso?